¿Cómo va Alexis? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo tranqui Por suerte, ¿está acostando la conexión O me pareció a mí? No, 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 pasa que estaba jugando Los auriculares, justo entré Y... Te voy preguntando ¿Cómo estás atravesando Esta cuarentena? Nada, bien acá Llevándola como se puede Entrenando Tema colegio Y nada Más, más El tema del colegio y de Entrenamiento Y después, nada, mis tiempos libres Boludeo, la play El celular Vamos por partes Para organizarnos ¿Tema colegio bien? ¿O se está complicando ahí a la distancia? No, se complica, se complica ¿Se complica un poco? ¿Vos estabas estudiando ahí en el instituto? Sí, sí, en el instituto ¿Y está complicado por qué motivo? No, yo por el tema del Wi-Fi Este último tiempo No tuve buen Wi-Fi Ahora ya arreglé Pero nada Hace semanas atrás Estaba mal con el Wi-Fi Sí, bueno, es un problema común Te digo De casi todos No es solamente tuyo Tanta gente conectada Al mismo tiempo Se complican Sobre todo en determinados horarios Y bueno Ya que estamos con el tema De los entrenamientos ¿También se te complicó la conexión? ¿O más o menos Les iban pasando Algunas pautas de trabajo Para poder hacerlas? No, no A mí a veces me complicó No Es más No entrené por una semana Y nada Y esa semana que no entrené Entrené por mi cuenta Acá en mi casa Tratando de hacer los mismos ejercicios Que me mandaba El preparador físico Pero ahora bien Ya arreglamos Y estaba todo Todo muy bueno Bueno Buenísimo Buenísimo Lo importante es eso, ¿no? Poder normalizar un poquito todo Dentro de todo Todo esto que es bastante anormal De por sí, digamos Pero bueno Meterle No perderle ritmo Así Bueno Están todos más o menos parejos Igual En este momento Sí, porque no Es más No tengo que perder ritmo Tampoco Obviamente No es el mismo entrenamiento Que hacemos Dentro de una cancha Pero Para no perder El estado físico O O todo lo físico Que nos mandan Para hacer Claro Una pregunta Que también Vengo haciéndole A otros chicos ¿Vos tenés ahí espacio Como para hacer los ejercicios? Para poder entrenar? Tengo un patio Sí afuera Pero no No Más O sea Más lo hago En la habitación Claro ¿Es todo físico? ¿Hacés algún Algún trabajo Con pelota? ¿Algún ejercicio De pegada De precisión? No Cuando entrenaba yo solo Lo hacía más Más físico Digamos más Lo del tema Movimiento Todo Todo lo que es movimiento Y Después Todo zona media Claro Para que la gente sepa Todos los que se van prendiendo Y los que seguramente Lo van a ver después Contá un poquito De dónde sos Y de dónde estás Pasando la cuarentena En este momento Bueno Soy de Posada Misiones Y ahora estoy acá En Misiones Por la cuarentena Tengo 15 años Bien Te iba a preguntar El momento Que Bueno Está ya todo esto Vos estás En la pensión Del club ¿No? Sí Sí Estoy en la pensión ¿Y cómo Fueron Esos últimos días En la pensión Porque fue Me parece Si bien ya algo Se sabía Que había ahí Un virus Dando vuelta Fue como todo Muy de golpe Con el tema De Tomás En la reserva Tomás Gutiérrez Esos síntomas Que presentó Y a los pocos días Ustedes ya Directamente Los mandaron Para bueno Volver con sus familias Sí Yo por ahí Por mi parte Lo veía como Una enfermedad Que no iba a ser Para tanto Como nos dijeron Que íbamos a venir Dos semanas Nomás A nuestra casa Bueno Yo quedé con eso Que en dos semanas Volvíamos Y después Cuando Fui Fue pasando El tiempo Se había Se hacía Cada vez más peligroso El tema ese Y Y yo por mi parte Estaba un poco asustado Por el tema Viste Cómo se vivía Y todo eso Y Y nada De ahí la llamé A mi mamá Le dije Que quería venir Y Y ahí Además jugamos Contra Lanús Deberíamos jugar Contra Lanús Y Y bueno Después como River Había cerrado el club Nos jugamos Y pasó Fue un sábado El lunes Ya me saqué Lo pasaje Y me vine A Misiones Me traje Me traje la mitad De mi ropa No la dejé Todas yo Justamente Te iba a comentar eso Para que la gente Sepa Lo que hizo River Cuando emite Un comunicado Diciendo que iba a cerrar Digamos Las puertas del club Y de todas las instalaciones No solamente del club Sino también de los predios Y que bueno Justamente ustedes No se iban a presentar A jugar el primer partido De juveniles Fue adelantar Un poco Todo lo que vino después Porque esto fue incluso Antes de la cuarentena Obligatoria O sea Se activó como un protocolo Que se trabajó Desde el departamento Médico del club Que Que fue consensuado Con los dirigentes Del área Y bueno Ustedes Por suerte Porque después fue una locura El tema de conseguir pasajes Y todo eso Por suerte Pudieron viajar A sus casas Claro Pudieron viajar a sus casas Antes de que Explotara todo Digamos Y sí La verdad Fue muy rápido Todos estaban Con el tema Pasaje Pasaje Porque todos Se querían ir Por el tema Y por suerte Se resolvió bien Y todos se fueron Bien Bien Bueno Fuera Fuera de esto Te iba a preguntar Imagino obviamente Que extrañás El día a día En el club Estar ahí con tus compañeros Tus amigos Pero fuera del fútbol ¿Qué es lo que más disfrutás En este momento? Seguramente Extrañás el fútbol Pero bueno Más allá De que hoy en día No se puede estar acá Seguramente disfrutás Un montón de cosas Que estando acá No disfrutás Y nada Ahora estoy Disfrutando acá Que estoy con mi familia Que lo puedo ver Más tiempo Ya que Cuando nos vamos Estoy en Buenos Aires Vengo a mi casa Cada cuatro Tres, cuatro meses Y nada Ahora trato de aprovecharlo Porque después Cuando se termine Todo esto Va a ser lo mismo Voy a estar allá Extrañando a ellos Y nada Ahora tengo que aprovecharlo A mis hermanos Que los re extrañaba Estar todo el tiempo Con ellos Mi hermanito más chico Y mis viejos Sin duda Sin duda Que es Dentro de lo malo Digamos Lo positivo Es un poquito Un poquito eso Estar cerca de la familia De los amigos Ahí del barrio En la infancia Seguramente Y bueno Buscarle el lado positivo Algo 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 complejo Fuera del fútbol Fuera del Del colegio ¿Qué Qué cosas disfrutás hacer? Si mirás películas Series Escuchás música Haces otras actividades Nada Veo series Eh Películas Juego a la Play Todo el día A la Play Y no sé Boludeo con el Celu Está muy bien Eh A todos Les vengo pidiendo Lo mismo Porque ya me estoy Quedando Me estoy quedando Corto de series Recomendame Una o dos series Así como para Para verlas Estoy viendo ahora Una No hables con extraños La empecé a ver Hace dos días Eh Una peli Misión 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 a rescate Bien 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 Porque no vi Ninguna de las dos Así que Las voy a anotar Las voy a agendar La peli Está buena Después Después por privado Te comento Si me gustaron Hacemos ahí Los comentarios Los comentarios De esas series Y esas películas Eh Bueno La idea de esto Eh No sé si viste Algunos otros videos Que estamos haciendo Con los chicos Ya hicimos con varios Compañeros tuyos Eh Es un poco Contar Que ustedes cuenten En realidad Sus historias Eh Cómo bueno Van Van llegando al club De cómo son sus inicios En el fútbol Para que la gente Los vaya Los vaya conociendo De a poco Eh En tu caso Bueno Si querés contar En primer lugar Cómo Cómo llegó el fútbol A tu vida Eh El fútbol Cuando empecé yo O cuando empecé en River Cuando empezaste Vos allá En Posadas seguramente Ah sí Eh Nada Yo tenía Cuatro Sí Cuatro o cinco años Yo Iba Al fútbol Bueno yo era un Era un nenito Todavía Iba Porque Para No sé Mi mamá me anotaba Pero era re chiquito No sabía todavía Lo que quería Eh Y nada Después que fui creciendo Un poco más Eh Mi mamá me siguió Llevándolo A entrenar Porque Por el tema Que no quería Que yo agarre la calle Cuando sea más grande Entonces para que yo Me entretengan con eso Eh Nada Empecé a entrenar Eh Iba todos Todos los días A entrenar con mis hermanos Eh Y bueno Hasta el día Que se me dio Que yo fui a un torneo A Sunchales Teniendo Diez años ya Fui a un torneo A Sunchales Eh Santa Fe Me vieron Después del torneo Me vio un Un coordinador De Argentinos Junior Eh Luis Pereira Pero yo A ese torneo Había ido Sin mi Sin mi Sin mi viejo Y yo no podía hacer nada Me hablaron así Pero Como no estaba mi viejo No pude arreglar nada Eh Bueno nada Yo me volví a Misiones Me volví un poco bajoneado Por el tema De que no se me dio Y Pasado Eh No sé Casi un año Y Este coordinador Eh No sé No sé Lo que había pasado Pero se cambió No sé Vino a River Luis Pereira Y Bueno Fue a hacer prueba A A mi club De Atlético Posada Mi anterior club Y Y ahí Eh Bueno Yo estaba en el colegio Eh Mi mamá me va a buscar Me retira Me dice que vino River A probar jugadores Y Me retiré Me volví a mi casa Todo recontento Y a la tarde fui Eh Nada Eh Cuando ya lo vi Ya era Ya Sabía que era El mismo El mismo coordinador Que me vivió en Argentino Junior Y Ya me conocía Me probé Todo el primer día Ya me dijo que había Tipo que ya había quedado ahí Que el Fin de semana Ya me tenía que volver a A Ya me tenía que ir a Buenos Aires Fue todo así Muy rápido Eh Llegó el fin de semana Me 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 fui con mi Con mi vieja Viajé Y a los dos días Ya había quedado En River Y Y yo pensaba Que me tenía que volver A A A Misiones Porque yo fui Con Nada de ropa Pensé que era una prueba Me volví a Misiones Y cuando quedé Ya me dijeron Que me tenía que quedar Sí Y Al principio No digo Es Es impresionante ¿No? Con la velocidad Que Que pasó todo ¿No? Claro Fue todo muy rápido Y Quedé Bueno Mi mamá Se quedó Una semana Conmigo Y se volvió Porque tenía que coger Mis ropas Todas mis ropas Bueno Mi mamá no quería Al principio Que yo me quede Porque yo era muy chico Nada Pero yo siempre Quise jugar En un club grande Y no No lo dejaría No dejar pasar Esta oportunidad Y Y nada Mi mamá Estaba mal Porque no quería Que yo me quede Ellos me preguntaban Todo el tiempo Si yo quería Yo les decía que sí Que quería Porque Bueno Jugar al fútbol Lo que siempre quise Y nada Así se vio Y hasta el día de hoy Sigo en River Gracias a Dios Bien Eso es una historia Impresionante Porque bueno Lo estás contando Con una sencillez Que decís Bueno Parece fácil Pero bueno Primero te digo Luis Pereira Jugando en su chale Pasó un tiempo Te hicieron Una nueva prueba Allá Tuviste que Venir para acá Hiciste La prueba de River Te quería preguntar El primer día Que llegás acá El primer día Que te toca Ahí Entrenar O hacer Algún trabajo Con la categoría Tuya Si recordás Cómo fue Quién estaba Qué sentiste Cuando pisaste Por primera vez El predio de River Para entrenar Y cuál era El defensor Que por ahí Te marcó En algún trabajo En algún amistoso Y te parecía durísimo Decías No puede ser Que me lo haga Tan difícil Nada Cuando llegué Yo no lo podía creer No podía creer Lo que estaba viviendo En ese tiempo Yo era chiquito Viendo el monumental Ahí Era una locura Bueno El primer día Estuve re nervioso Nervioso Nada Cuando empecé Pisé La cancha Ahí En entrenamiento Estaba re nervioso Nervioso Bueno Igual me tocó Un día El primer día Fue todo físico No era nada Hicimos fútbol Y me tocó Bueno La peor parte Entre comillas Que fue todo Todo físico Y nada En ese tiempo Yo jugaba Me fui a probar De cinco A River Y nada El defensor Que es más duro Por así decirlo Que me tocó Fue Benja Benja Fernández Seguramente Lo está viendo Benja Le mandamos un saludo Benja Saludo Benja Y bueno Fue un salto Me imagino Importante Me dijiste Que bueno Primero hicieron físico Antes del fútbol Notaste ya de entrada Que la exigencia Era alta Que era Era complicado De entrada Por ahí adaptarse A un nuevo ritmo Nueva forma De entrenar O más o menos Ya venías Bien preparado Como para Adaptarte A esa situación Y nada Me costó Sí bastante Porque bueno Yo no Por ahí ellos Me enseñaban Otra clase De juego A lo que yo Hacía en mi club Y me costó Sí bastante Aparte El ritmo Que le metían ellos A comparación Del ritmo De acá Y nada Pero Al pasarle el tiempo Ya me fui adaptando Y Y nada Me adapté rápido Y me fue bien Jugué igual Creo que Tres Cuatro partidos Cinco Cuando estaba El técnico Gastón Madoni Gastón Madoni Sí Mi primer año Estuve en Liga Porque no podía Jugar en AFA 2016 Hice todo en Liga Después El año que viene A fines De El 2016 Fuimos a un torneo A Córdoba A Brigma Y nada Después de ese Torneo El año que viene El 2017 Ya estuve con Alejandro Montenegro Que ahí Él ya me Me puso de 9 Me probó Un entrenamiento De 9 Me fue bien Y de ahí Ya que 9 Hasta ahora Mirá vos Alejandro Montenegro Interesante Interesante Esa historia No la conocía La verdad ¿Qué ¿Qué cosas Te marcó Ale Montenegro Ahí como para Para incorporar Tu juego Porque seguramente Estás acostumbrado A jugar A otra cosa Venías con unas Características El físico Para los que no te conocen Personalmente Sos alto No sé si en ese momento Eras tan alto Pero bueno ¿Qué cosas Te marcó Ale? Eras un poquito Más bajo seguramente ¿Qué cosas Te marcó Ale Para que incorporaras Y empezaras A tener El jugaje Como delantero? Nada Primero Quería que me adapte A jugar de 9 Por ahí me decía Que no Por ahí Yo de 5 Jugaba Era un 5 Medio Que me iba Viste Ponerle No era un 5 Que me quedaba ahí Sino que era 5 Enganche Ahí medio Nada Lo primero que me decía Era que yo juegue De 9 Entre los centrales Que no salgo mucho Del área Porque bueno Ahí yo tenía Más llegada Al gol Por ahí Los primeros tiempos Me costó Porque yo Yo me tiraba Un poco atrás Quería agarrar la pelota Porque estaba acostumbrado A ese juego Y bueno Después Me fui adaptando A lo que él Me decía Y A todas las cosas Que yo veía En cada delantero Que yo miraba Y las fui aprendiendo Y Las aprendí Bien Esos años de infantiles Me contabas Que empezaste En liga El primer año Después Bueno Te fuiste acomodando Cambiaste de posición Fuiste ganando lugar En el equipo Contame Bueno Cómo fueron Cómo fuiste Evolucionando Digamos Dentro de Esos años infantiles Hasta llegar A prenovena En prenovena Bueno Terminan consolidando Con un gran año En las infantiles Ahí en AFA Es el salto previo A los juveniles Contame Cómo fue Todo ese proceso Hasta llegar A prenovena Y bueno Cómo te fuiste Amoldando vos A esa situación Bueno En 2018 Te cuento Cómo fue prenovena Sí, sí, sí Bueno Empecé el año Con Hernán Palermo Bueno Ahí ya Empecé Titular En el equipo Hice un buen año Todo Pero no No fui un año Que hice muchos goles En los goles No estuve muy Preciso Pero jugué La mayoría De partidos Bueno Pero Al final Se nos dio El torneo Que ganamos El torneo Y nada Eso El 2018 Fue eso Bien Terminaron el año Con una vuelta olímpica Dentro del estadio monumental Contame Esa experiencia De entrar Seguramente Por primera vez A la pista De atletismo Al campo de juego Y bueno Recibir El cariño De la gente Y nada Fue algo muy lindo Algo inolvidable Que no me lo voy a olvidar jamás Entrar a la cancha Ver a todas Todas las tribunas llenas Festejando Con nosotros Porque habíamos salido campeón Y Y nada Es algo lindo Que no me lo voy a olvidar Y bueno Por suerte Se nos pudo dar Dos años seguidos Exactamente Después Bueno Con el salto a novela También Ahí seguramente Una nueva etapa Difícil seguramente Al principio Porque Pues bueno No es fácil A veces Ese salto de infantiles A juveniles Tal vez les costó Un poquito El primer semestre En el segundo semestre Volvieron a tener Este Un torneo Muy bueno Brillante Lo terminaron Con partidazos Eliminando a Boca en semi Goleando estudiantes En la final Si querés contar un poquito Cómo viviste Ese salto a la novena Que terminó también Con una vuelta olímpica Con varias vueltas olímpicas En realidad Bueno En 2019 Yo empecé mal Por mi cuenta Empecé mal En realidad El primer semestre No fue como nosotros Nos pensábamos Como creíamos Que no iba a ir Empezamos mal Con derrotas Empates No nos podíamos adaptar Todavía al juego A lo que era novena Yo empecé El año suplente Porque no Me costaba Lo que era Juvenile Cuatro fechas Estuve suplente Bueno Yo esas cuatro fechas Estuve mal Porque Bueno No me tocaba jugar No me tocaba Ir al banco Fue un partido Contra Contra Nules Que yo no viajé Porque bueno No me citaron Yo estuve mal Y yo me hundía Solo Porque en cada entrenamiento No me agarraba Ganar Entrenar Nada de eso Porque Porque no No jugaba Pero nada Después Después me puse A pensar Y Y Y nada Y ahí dije Que yo tenía que volver A jugar Al menos ir al banco Tenía que volver A agarrar ese ritmo Que tenía antes Después en la fecha Con Vélez Que perdimos 3 a 2 Yo fui al banco también Entré en el segundo tiempo Había hecho dos goles Y había entrado bien Porque yo tenía ganas De jugar Tenía ganas De mostrar Lo que yo sabía Y Bueno Perdimos 3 a 2 Pero ya había hecho dos goles Y el próximo partido Ya Javi Javi Alonso Me dice Que iba a ir a titular Y nada Y ahí empecé a titular Bueno Ese torneo Bueno Nos fue mal El primer semestre Arrancamos El segundo Que ahí ya fue otra cosa Ganamos casi todos los partidos Por goleada Por suerte Se me dieron Se me daban los goles Salimos primero De nuestra zona Semi con Boca Ganamos 2 a 0 Y nada Después fuimos a la final Con Con estudiante Goleamos 7 a 1 Un resultado Que ni nos esperamos Y por suerte Se nos pudo dar El campeonato De vuelta Bien De esa semi con Boca Que estabas mencionando Que recordás De ese partido Que es lo más lindo Que te deja Para los que estuvimos ahí Fue un partido Vibrante De hecho Terminó Con algunos Algún tumulto Ahí al final Pero bueno No viene el caso Pero bueno Fue una especie De final anticipada Y bueno Fue también un partido En el que ustedes Además de Mostrar Digamos Que Que bueno Son un buen equipo Y que siempre responden Digamos En ese tipo De instancias Fue una muestra De carácter También ese partido Bueno Te quería preguntar ¿Cómo lo viviste Más que nada? Bueno Sabía de querer Nacer mi con Boca Yo por mi lado Estaba re nervioso No quería perder Ni loco Sabíamos que fue Un partido difícil Boca se iba a venir Con todo Aparte Más allá Es un superclásico Y se deja todo En el superclásico Por suerte Por mi cuenta Se me dieron Dos goles Hice los dos goles En el partido Y nada Fue un partido Difícil Donde Boca Por los dos lados Pegábamos mucho Fue un día de lluvia También Mucha gente Fue a ver Pero nada Ganamos Festejamos Fue algo lindo También Que nunca Nunca me lo voy a olvidar Ganar la Boca En una semifinal Y nada Y ahí pasamos A la final Y ahí pasaron Una final Que también Empezaron ahí A los primeros minutos Perdiéndolo Y volvieron A dar una muestra De carácter Como decía antes Porque no es fácil Arrancar Una final Perdiendo casi El vestuario Encima con un gol Extraño Así como que fue Medio en contra Me acuerdo En contra Claro Fue en contra Contame Cómo vivieron Esa final Por ahí en la previa Seguramente nerviosos Al principio Con ese golpe Que fue el gol En contra Y después Cómo lo Lo terminaron Sacando adelante Bueno Nada Sabíamos Que no Era un partido Fácil Porque El estudiante Llegaba a la final Después de ganarle A A Lanús Había dejado a Lanús Y Lanús En el anterior Torneo Había salido campeón Y sabíamos Que no era fácil Bueno Empezamos perdiendo Por un gol Medio raro Ahí Fue casi Cuando empezó El partido Y Bueno Con nervio Después de que no hicieron El gol Con mucho nervio Pero También sabíamos Que faltaba mucho Para que termine En el primer tiempo Y bueno Ahí El Diez minutos después Ya lo pudimos empatar Y una vez que empatamos Ya Ya empezamos A Ya empezamos A ¿Cómo se dice? Estaban con más confianza Claro Con más confianza Y sabíamos que Podíamos dar mucho más Y nada Después Se me dio El 2 a 1 Bueno Empató Guirna De penal 2 a 1 Y bueno Ahí fuimos al descanso Con un 2 a 1 Volvimos al segundo tiempo Ya sabíamos Que teníamos Veníamos nosotros Con ventaja Veníamos al segundo tiempo Sabemos que ellos Iban a venir Y Nada Ahí empezamos A jugar Como nosotros sabíamos Empezamos a soltar más Los goles Los goles llegaban Y Cuando nadie se esperaba Terminó 7 a 1 7 a 1 Un resultado Tremendo Para una final Porque bueno Como decías vos antes Todos esos partidos Suelen ser muy parejos Sobre todo Porque bueno Los equipos que llegan A esas instancias finales Son todos buenos Están siempre peleando Ahí en el campeonato A lo más alto Es atípico Que una final termine 7 a 1 Pero bueno Son partidos aparte Muchas veces Donde juega La cabeza Más allá De De la parte La parte futbolística La parte táctica Y demás Si mal recuerdo Terminaste saliendo El goleador del torneo ¿No? No sé bien Pero creo que sí Porque había hecho Muchos goles Pero creo que sí Estuve Entre Ahí entre Los goleadores ¿Y qué significa Ya Desde el primer Primer año juveniles Estar ahí A tope En la En la En la tabla De goleadores Digamos Y no Para mí Es Me da más confianza Para Para lo que se viene Es muy lindo Salir goleador Más en juveniles Que ya tienen otro ritmo No es infantiles Y me da confianza Como digo A Que puedo seguir Haciendo goles Después De que se termine Toda esta cuarentena Y volvamos Empieza el torneo Para que la gente Te vaya conociendo más Seguramente Hay muchos que te conocen Que están ahí Pero otros que No tuvieron la chance Todavía de verte jugar Que a veces No pueden acercarse Un sábado A ver partidos De juveniles Contale a toda esa gente Digamos ¿Qué tipo de jugador sos? ¿Qué tipo de delantero? ¿Qué características tenés? ¿Cómo te podrías definir? Nada Con mucha agresividad Me gusta ir mucho Al choque Soy de Calentarme rápido En el partido De enojarme Y esas cosas Pero también Me característico Mi característica Es como Un 9 de área Que va bien de arriba Va bien Tiene un buen juego aéreo Y buena pegada Y me parece que sos Como un poco exquisito Para definir a veces ¿No? Como que te gusta Meterle lujo A la terminación De la jugada Y cuando se puede Sí Bien Bien Hay momentos que no Hay momentos que se puede Y otros que no Exactamente Si tenés que elegir Un espejo Un jugador Que buscás así Referencia Como para Para incorporar También a tu juego Podés mencionar El que quieras Puede ser de River Puede ser de afuera No hay problema Yo lo miro mucho A Lewandowski El Bayern Múnich Para mí es Un referente Para mí yo lo tengo Como el mejor del mundo Y Siempre trato De 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 ver La jugada de él Miro los movimientos Y trato de aprender Obviamente Es un Un animal del área Se puede decir Aprovecho ahí Para mandarle Un saludo Un beso grande A Andy Gómez Que está ahí Está ahí prendida La charla Y se está siempre En la En la nómina De goles Con Guirna Así que Creo que Tenés razón Son ahí Como están Cabeza a cabeza Se pelean A ver quién hace más goles No jornada a jornada Sí Por bueno Obviamente Por ahí se hace Los goles Lo hago Los goles Yo Lo importante Que ganemos En partido Pero nada Estamos ahí Siempre los dos Haciendo goles Cada partido Con Joaquín Flores También La dupla Ahí arriba ¿Cuánto se facilita Para vos El hecho De tener que Definir De hacer goles Por tener Jugadores De esas Características Agustín Guirna Es también Un exquisito Que tiene Una pegada Bárbara Seguramente Te pone Mil pases Por partido Joaquín También En realidad Casi todo Lo del equipo Todos te diría Juegan muy bien Pero bueno Tenés De mitad Para adelante Muchas opciones Hay partidas Que no Pero Por lo general Tenés Muchas opciones Para definir Muchas veces Porque Es un equipo Que propone Va al frente Es ofensivo Llega con mucha gente Claramente Bueno Yo por mi Por mi parte Tengo mucho Mucha llegada al gol Porque Tengo compañeros Que De mitad de cancha Para adelante Somos un equipo Que Va todo el tiempo A atacar Siempre va Para adelante Tenemos jugadores Que son muy rápidos Habilidosos Y nada Yo Siempre esperando Ahí adentro del área Un referente Tratando De que me llegue una Somos de verdad Pasan mucho También Los laterales Pasan mucho Y Como tengo Buen juego aéreo Me ayuda mucho A llegar al gol Y esas cosas Exacto Sabés que bueno Justo que estás diciendo Esto de los laterales Que suben y demás Hablando con algún técnico Hace poquito Nos comentaba que La idea Hoy en día Era mirar Analizar Muchos videos De la primera Como para que En las distintas Divisiones Hagan una especie De análisis Táctico De esas situaciones E incorporarlas Ustedes están También mirando Ahí por Zoom Muchos videos De la primera Como para Para bajar Una línea De fútbol Digamos Si miramos Porque hay días Que entrenamos Y otro día Que tenemos Táctica Que es Todo Todo charla Nos hacen ver Videos de la primera Y a cada jugador Le va diciendo Que ve De cada uno De los jugadores De primera Nos va mostrando Un video Un copiado Y cada uno Va diciendo No sé Ponele Jonás Que el 8 Le dice Que ve De De los Medio campistas De Nacho Fernández De la Cruz Enzo Pérez Y Y nada Nos sirve Nos sirve mucho Porque ahí Vos vas aprendiendo O te queda algo De lo que Lo que hacen Los jugadores De la primera Y ustedes Toman dimensión O por ahí Por ahí son chiquitos No hay caminos largos Todavía hay falta Pero toman dimensión Que están En un momento De la institución Que A nivel Futbolístico Tiene un presente Tremendo Más allá De algunos resultados Que se puedan dar O no Nada Es un ciclo Súper exitoso El de la primera El equipo de Gallardo Ustedes toman Dimensión De eso O no O tratan De enfocarse Solamente En el trabajo Que tienen que hacer Y la primera Es una historia aparte No, no La primera También es Algo que Que hasta los técnicos Nos dicen Que miremos A los jugadores Primera Que hoy en día Es el Mejor de América Y nada Y para nosotros Es algo lindo Porque Tenemos De quien Aprender Sabiendo Que son Son jugadores Que juegan muy bien Que ganaron muchas cosas Estos últimos años Y a nosotros Nos ayuda más A aprender de ello Sin duda Bueno Y aprovecho Por saludar A Guillermo Zucotti Preparador físico Ahí De las infantiles Le mando Un abrazo grande Se extraña un montón La verdad De estar ahí En el día a día Así que un abrazo Grande a Guille Y bueno Todo el grupo Ahí de profes De las infantiles Del club En un momento Bueno Me comentaste Que lo tuviste A Ale Montenegro De técnico Ahí en infantiles Ahora te toca El tapón gordillo Te das el privilegio De haber sido dirigido Por dos laterales Que marcaron La historia Del club Dos Dos campeones De América La primera Libertadores De la historia Del club La ganaron ellos Dos campeones Del mundo La única copa Del mundo Que ganó El club La ganaron ellos Bueno No sé Qué sentís vos Personalmente De tener ese privilegio De haberlo tenido Ale Montenegro Y ahora tenerlo El tapón Que son dos Dos históricos Y nada Soy un privilegio Soy un privilegiado Sabiendo que Lo tuve a Ale Y ahora Lo estoy viendo Con el tapón Escuchar como Él nos dirige O la forma En que Nos enseña Cada cosa Bueno Igual No compartí mucho Con el tapón Por el tema De cuarentena No arrancamos El torneo Pero Pero ojalá Pueda terminar O hacer un torneo Que él me dirija Por lo poco tiempo Que estuve con él Me enseñó Bastante cosas Que yo no sabía Y que me ayuda Bastante ¿Qué cosa De tu juego Sentís que mejoraste En este último año Que tuviste A Javi Alonso Ahí en novena Que por ahí Empezaste el año Siendo un jugador Y cuando terminaste Te diste cuenta De que dijiste Bueno Mejoré En esto Mejoré en esto Mejoré en esto ¿Qué aspectos De tu juego Sentís que Que sos más jugador Ahora Que antes Empezar la novena? Nada Lo que yo sentí Que me faltaba En ese tiempo Que yo no jugaba Era que yo No confiaba en mí O a la hora No sé De presionar Yo por ahí No presionaba mucho No corría mucho Pero nada más En eso Y después Lo fui pensando Y fui Razonando Las cosas Que me Que yo sentía Que no las hacía O que el técnico Me decía Y Y nada Empecé a hacer Empecé a confiar Más en mí Yo Por ahí cuando no No confiaba en mí No se me daban los goles Erraba muchos goles No No hacían Tipo Literal No hacían Ni Pero después Bueno Nada Fui Confiando más en mí Corriendo Dejando todo En cada pelota Y después Me pude ganar El lugar En esos momentos Bueno Sentías que No se te daba Que por ahí Davas todo de vos Pero bueno Sentías que a veces Viste Hay cuestiones Digamos Que son Igual yo no me No me daba No me daba cuenta Igual las cosas Que hacía mal O que sentía Sentía yo En esos momentos No tan buenos Y esto es una de las cosas Que siempre Tratamos de Resaltar De estas charlas Que no todo es tan fácil No todo está tan allanado En el camino De los chicos Que muchas veces Hay pendientes Subidas y bajadas En ese momento Por ahí bajaste un poquito ¿En quiénes Te apoyaste? ¿Quiénes te daban Las palabras de alento? ¿Quiénes te dieron Un empujoncito Como para Para volver Ahí a A retomar El buen camino Digamos Nada Yo con la persona Que hablaba siempre Era como Mi representante Lo tengo A Fer Cabenay Y Para mí Tenerlo a él Sabiendo que Era nueve Y a mí me ayudaba Un montón Me ayudó Nada Yo estaba mal Hablaba todo el tiempo Con él Él me contaba También que Él también vivió Su momento Que no le tocaba jugar Me alentaba En todo momento Es más Él me decía Cuando yo No jugaba Que yo le pregunte Al técnico Qué era lo que yo Estaba haciendo mal Para mejorar Me lo decía siempre Pero yo nunca No me animaba A hablar al técnico Que Mencionaste A un tipo Que es un Un Próster Dentro del club Uno de los últimos Ídolos ¿Cuánto te ayudó A vos También El hecho De tener A un tipo Como Cabenay Cerca Que más allá De todo lo que Significa En el club Y lo que Significa En el fútbol También Bueno Jugó en tu posición O sea Entiende A la perfección El juego Que vos haces Y sí Él Yo la primera persona Que hablé Fue con él Es más Creo que fue la única Porque Que nada Era con el que Él siempre Estaba arriba mío Diciéndome Alentándome Diciendo las cosas Como la que Él pasó También Que No le tocaba Jugar Casi lo mismo Que yo Pero Pero nada Me prendía En lo que Él me decía Y nada Eso me dio Más fuerza También Y más Más gana De volver A lo que yo era Antes Y nada Con él Fue la única Persona Que hablé Bien Fue un apoyo Importante En ese momento Ya estamos Aprovechamos No sé si está Conentado ahora Pero en algún momento Seguramente verá la nota Le damos un abrazo Muy grande A cada gol Ojalá Algún día Nos dé la chance De poder hablar Un ratito con él Y bueno También Más que nada La idea De estas charlas Es También que Los chicos vean Todas estas situaciones Todos estos momentos Que a veces No son tan fáciles De atravesar Y que bueno A veces Con una palabra Indicada Con una persona De experiencia Al lado Que bueno Te puede ir Marcando el camino Bueno Ayuda un montón Seguramente Así que bueno Mandamos un abrazo Hablando De grandes jugadores Y de grandes cracks En un momento Ustedes No sé si Ya en juveniles Pero creo que en infantiles Tenían Un día a la semana La posibilidad De Bueno Formar parte De un selectivo Me acuerdo Para hacer Trabajar técnica Individual Y en esos trabajos Estaba Ariel Ortega Sí Como bueno ¿Qué significaba Para vos Tener También A otro Prócer del fútbol Y del club Como el Corrito Ortega Ahí siendo Ustedes tan chiquitos Trabajando La parte Técnica Individual Que seguramente La pasaba muy bien Con Ariel Sí Es algo Bueno Muy lindo Que bueno Tocó vivir A los chicos De la pensión Nada Nos enseñaba mucho El tema De la definición Todo lo que era Técnica Y nada Es lindo Aprender de alguien Que Que fue ídolo También en River Yo lo veía jugar Y era un crack Que me parecía Un terrible jugador Y aprender Que él nos enseñe Es algo muy lindo Bueno Alexis Sabés que Han llegado Algunas Algunas preguntas De la gente Que ahora tengo que trasladar Voy a buscar en mi teléfono Que lo tengo acá Cargándose Porque Estaba ahí El límite De la batería Pero bueno Mientras voy buscando eso Te hago otra Que También Te quería preguntar ¿Qué es lo que más disfrutás De jugar al fútbol? ¿Qué es eso que te llena a vos? Cuando juegas al fútbol Y nada Lo que más disfruto es Estar con mi compañero Dentro de una cancha Apoyándonos todos Y por otra parte Hacer gol Que es lo más lindo Yo lo veo así Que es lo más lindo Hacer gol Pero nada O salir campeón También Es algo muy lindo Que es lo que más Vivo En el fútbol Sin duda Bueno Acá encontré Algunas preguntas Fran Fran Suárez 7 Te pregunta ¿Qué consejo Le darías A un chico Categoría 2002 Para llegar A un club Como River Por ejemplo Pregunta ¿Qué consejo Le darías A un chico Que por ahí No está en el club Quiere llegar O quiere Tener la chance De poder Jugar en el club Y nada Que confíe en él Que Que tengan claro Lo que realmente Quiere Que Que entrene Al máximo Y que nunca Pierda La esperanza De que algún día Va a jugar En un club Nada Que sí Que tenga siempre En mente eso Que Que algún día Va a jugar En un club Grande Pero que eso Nunca se le vaya A la cabeza Que entrene Que entrene Ser fuerte Desde la cabeza Es muy importante Para un jugador De fútbol Si bien Al principio Hay una cuestión De que se disfruta Y que no hay Tantas presiones Cuando empiezan A jugar A medida que empiezan A subir Tienen que Empezar también A ser fuertes De la cabeza Porque bueno El fútbol Le exige eso también Más allá De la condición Física Técnica Los entrenamientos Claramente Y más allá Bueno También La humildad También es clave Bien Te hago A ver Otra pregunta Llegó Abru Casasola 09 Pregunta Esta creo que la contestaste Pero bueno Te la traslado igual ¿Cuántos años tenés? 15 años 15 años No sé por qué Hicieron esta pregunta Particular Pero bueno Las cosas que preguntaban Te la traslado Alejo Flores Pregunta ¿Cuál fue Tu mejor partido Y el gol más lindo Que hiciste? Contra Boca Fue el mejor partido Que lo vi Contra Boca Y el gol también Contra Boca El segundo gol Que fue ya casi Terminando el partido Ya lo liquidamos Y para mí Ese fue el más lindo Que me tocó vivir Son partidos Que marcan Además Dejan una huella Pasan los años Y que más allá Del paso del tiempo Te vas a acordar Siempre De aquel gol Que le hiciste a Boca Claramente Porque es Super clásico Y la forma En que se viene Super clásico Es algo Que nunca Te vas a olvidar Siendo una semifinal Y encima Son una categoría Que tiene la particularidad Esto no es para Generar polémica De verdad Te juro Es para remarcar El buen presente De ustedes Y bueno Marcar un poco También una característica De la edición Que son una categoría Que por lo general Le van muy bien En los clásicos Al menos En los últimos clásicos El año pasado Creo que En los partidos De AFA Le fue bien Después terminaron Jugando un torneo En Córdoba Que terminaron saliendo Campeones En la final Sí Por suerte No toque a nosotros Ganar Ellos también Se mueren Por ganarnos Pero Los últimos años Por suerte Ganamos todos Los super clásicos Que no toque a jugar Bien Es algo lindo Y hablando De algo lindo ¿Qué les pasa A ustedes Cuando De repente Ven Están jugando Están haciendo Algún trabajo Mirá Al costado El alambrado Y del otro lado Está Gallardo No sé si te pasó Algún momento De mirar Y decir Uy Está el técnico De primera No sé si te pasó Y si te pasó ¿Cómo viviste El momento ese? Claro Un amistoso No me acuerdo Dónde alguien fue Pero Sí Gallardo estaba Traigo El alambrado Traigo Largo Estaba con el ayudante Con Vizcay Y a mí Por ahí Me da más Motivación A jugar Sabiendo que Me está viendo El técnico De primera Te da más Energía A correr A jugar Sí Sin duda Sin duda Y aparte No solamente Que se puede tomar Por ahí Unos minutos Para ir a ver Los partidos Sino que además Por lo que uno Tiene entendido ¿No? Le llega todo Le llega Todos los partidos Lo que hace La jugada Tiene una aplicación Que le llega Todos los datos Muchas veces Me han comentado Que está En la concentración Viste Que ellos Concentran Entrenan El sábado Por lo general Entrenan el sábado A la tarde Después quedan Concentrados En el monumental Y bueno Están preguntando Cómo fue La jornada De juveniles Viendo goles Que les llegan Eso debe ser Muy lindo Para ustedes Saber que Bueno Es un técnico Que está tan pendiente De lo que pasa Abajo del semillero Y sí Porque ahí te ama Vos sabés Que te está viendo El técnico de primera O gente de arriba Y sabés que Cada Cada partido Que te toca jugar Tenés que dar el máximo Para que Hablen de vos O sea Que hablen bien de vos Que cómo están Rindiendo En cada partido Y es Algo muy lindo Sin duda Sin duda Y a la hora De proyectar ¿No? Llega La noche Te acostás Apoyás la cabeza En la almohada Cerrás los ojos ¿Cómo imaginás Ese momento Que seguramente Faltan unos años Pero Uno A veces siempre Proyecta Y tiene esos sueños Y sueñan grande Y está bien No está mal Al contrario Está bien ¿Cómo imaginás En ese sueño Que seguramente Tienen todos Cuando llegue ese día Entrando en Monumental Saliendo por el túnel Entrando a jugar Tu primer partido Y nada Es algo que siempre Tengo en mente Sueño Con Con que me toque Me toque llegar a eso Nada De ahí Cumpliría mi sueño Ser jugador Profesional Que es lo que Lo que siempre quise Sin duda Sin duda Y es el sueño Por el que están trabajando Por el que estás trabajando Tan duro Bueno Ya son los minutos finales Por lo que estoy viendo En un momento Se nos va a cortar Así que Bueno Creo que ya Pasamos por casi todos Los temas que Quería pasar Por ahí Preguntarte Como última ¿Cómo imaginás Que va a ser Ahora Esperemos dentro No mucho La vuelta A los trabajos A los entrenamientos ¿Cómo imaginás Ese primer día Volviendo a trabajar? No va a costar La primera semana Porque Obviamente Hace mucho No pisamos una cancha Entrenar Estar todos juntos Obviamente No es lo mismo Entrenar En casa Que entrenar En 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 la cancha Pero a medida Que nosotros No No Empecemos a entrenar A ritmo Espero que sean Que pase rápido Que agarremos rápido Agarremos rápido El ritmo Y Volvamos a ser El mismo equipo Que Fuimos antes De la cuarentena La primer La primera pelota Que toque Me imagino Se te van a caer Las líneas Vas a estar Emocionado Sí Obviamente Igual Suelo Igual Estar Bordeando Con la pelota Pero obviamente No es lo mismo Sí Yo digo Cuando te encares O cuando encares Vos Un Un defensor Ahí O un arquero Como para definir Va a ser como La final del mundo Va a ser Me podés Llorar de la alegría Claro Imaginate Y bueno También el hecho De A ver No es solamente La pelota Sino también El compartir El día a día Con los compañeros Con tus amigos Porque son tus amigos También Son un grupo Muy unido La 2005 Hay un grupazo De pies Tremendo Y bueno Imagino El hecho De compartir Ese día a día Compartir el colegio Ahí en el instituto Debe ser Un montón De sensaciones Más allá del fútbol Claramente Se extraña todo Sacando el fútbol Extraño a mis compañeros Compartir vestuario Con ellos Estar en la pensión Todo el día juntos Boludeando El colegio También se extraña Todo Sí Sin duda Sin duda Lo único Seguramente Es que bueno Ahora van a Tener que adaptarse Me parece Una serie De protocolos Y de normas Que tienen que ver Con la higiene Me parece Con el uso Por ejemplo De las botellitas de agua En los partidos El hecho De no poder Tal vez Compartir un mate En el vestuario Que también Era algo Que une Que bueno Forma parte También De ese Folclore tan nuestro Del fútbol Hay cosas Hay cosas que van A cambiar Lamentablemente Pero bueno Es por el bien De todos Y bueno Lo importante Es que se pueda Volver Y que bueno Puedan Volver a la competencia De la actividad Y si Claramente Lo más rápido Posible Porque Antes que termine El año Porque al menos Podemos entrenar Obviamente Cuando se termine Todo esto Y vuelva A toda la normalidad Yo por mi parte Por ahí Lo voy a ver Como Todavía no sé Medio asustado Por así decirlo Por el tema este Hasta que Nos vayamos Adaptando bien A lo que era antes Si Se viene un fútbol Me parece Esto lo digo yo Si querés compartirlo o no Donde Va a ser cada vez Más preponderante El papel De De los médicos El cuerpo médico Va A ser importante Por el tema De la prevención Más que nada Pues no solamente Está el tema No solamente Está el tema Del virus También está el tema Del dengue El cuidado De los predios El cuidado De un montón De situaciones Seguramente Bueno Se vienen cambios Creo que Hay que como Empezar a Hacerse la cabeza De que hay que adaptarse A una nueva historia Y que seguramente Bueno Es como todo Como ustedes Han aprendido Un montón de cosas A lo largo De todos estos años Esto es como Una materia más ¿No? Como dentro del fútbol Se agregó una materia Y bueno Ustedes van a tener que ir Incorporándola Como para Para seguir Creciendo Y dando pasos Hacia adelante Sí Está bien Porque es por el cuidado Para que no Para que no pase de vuelta Todo esto El coronavirus Para que no estemos En cuarentena Pero Que se pase Lo más rápido Posible Para que vuelva A toda la normalidad Y no estemos Con otros cambios Por el tema No sé Tomar mate juntos Todas esas cosas Y vuelva todo como antes Porque La verdad Se extraña mucho Sin duda Sin duda Y bueno Como decía antes Lo importante Que es El grupo Que bueno Estén todos juntos De nuevo Más allá de que Están comunicados Y demás No es lo mismo Sin duda En el día a día Los equipos Se van formando así ¿No? No solamente Dentro de la cancha Con los entrenamientos Sino también afuera Con charlas Consejos Apoyándose Hablando Estando en situaciones No tan buenas Como decías antes Nada Son Un montón De variables Que tiene el fútbol Que bueno Los que estamos afuera Muchas veces No conocemos Ustedes que están adentro Lo viven Carne propia Y bueno Creo que es un poco Un conjunto De todo eso Lo que Necesitarán Recuperar En este tiempo Que se venga Después de la pandemia Sí Como te dije Extraña todo La rutina Que hacemos Día a día Pero nada Obviamente No Si nos hacen Estos cambios Como dijiste vos No va a ser lo mismo A lo que era antes Estar todo el tiempo Junto En un mismo espacio No sé Entre un vestuario Hablando Con los técnicos No sé En un vestuario O hablando No sé Por nuestra cuenta Así De las boludeces No sé Nada Yo te quiero Agradecer Un montón Por este tiempo Por poder charlar La verdad Que honestamente Te lo digo Y se lo comento A un montón De chicos Que bueno Voy Haciendo Estos vivos La verdad Es extraño Un montón El hecho De ir a verlos De cruzarlos De cruzar Unas palabras De estar ahí Compartir un momento En los días Del partido En la semana Del club Así que bueno A vos tampoco Que no te das una banda No nos vemos Hace un montón De verdad Hace muchísimo Así que bueno Que pase todo esto Como para Para que ese reencuentro Sea de la mejor manera Sea en una cancha Sea en un predio Que es el lugar El lugar donde somos felices ¿No? Claramente Sin duda Así que bueno De nuevo Mil gracias Alexis No, gracias a vos La invitación De nuevo Gracias Y bueno Te mando un abrazo Y seguiremos hablando Ahí por privado Seguramente estos días Vamos a estar subiendo La nota Y bueno Este video Y demás Muchas gracias También a la gente Que estuvo En el vivo acá Gracias a todos Por participar Gracias a vos Saludos por ahí A tu familia también Y bueno Estamos en contacto Dale Dale Abrazo grande Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos